En esta oportunidad nos ubicamos en el estadio Quisqueya de Santo Domingo, donde Eugenio Vélez batió de 5-3 con su tercer cuatrangular de la temporada. Un aldabonazo de tres vueltas en la parte alta del séptimo. En la victoria de los Toros de la Romana, vía blanqueada. Cinco vueltas por cero frente a los Leones del Escogido. En el encuentro Elite Villanueva se apuntó el triunfo logo de trabajar en siete entradas con cuatro hits, cero carreras, un boleto y cuatro ponches. El derecho ahora tiene marca de 4-1 y efectividad de 2.77. Alex Colomé cargó con la derrota pero lanzó buen béisbol. En esta ocasión seis episodios con cinco hits, dos carreras, tres boletos y un ponche. Colomé tiene marca de 1-2 y efectividad de 4.76. Cristian Adames batió de 4-1 y se estrenó con su primer cuatrangular de la temporada. Un garrotazo en solitario en la parte alta del octavo para un conjunto de los Toros que ahora tiene récord de 18 y 16, mientras que los Escarlatas siguen en el sótano con marca de 10 y 23.